Estamos con el jefe de la unidad regional 2 de Policía de la Provincia de San Luis, Comisario General Oscar Contreras. Bueno, ¿qué pasó acá en la Plaza del 828 Viviendas? Buenas noches, Vanessa. Bueno, estamos en la Plaza Italia. Está trabajando un núcleo de seguridad en un operativo de acción preventiva en esta jurisdicción que corresponde a la Comisaría Seccional 12, personal del núcleo y el jefe de su comisario de cargo, personal del DRIN y personal de la División Tránsito han detectado personas en este lugar que estaban ingeriendo bebidas alcohólicas, que es una contravención, está regida y normada la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas en la vida pública por una ordenanza concreta del municipio local que data de hace varios años. Ante la requisa, la identificación de esta pareja mayor de edad, de la cual nos vamos a reservar la identidad por razones de seguridad y legales, se hace la requisa en presencia de dos testigos hábiles y se incauta una cantidad bastante importante de una sustancia que podría llegar a ser similar a la marihuana. La misma está fraccionada en una especie de bagullos en envoltorios de nylon. Está trabajando también en el lugar el personal específico de la División Narcotráfico de aquí de la Ciudad de Villa Mercedes, realizando todas las diligencias y las consultas y elevación de informes pertinentes al juez en materia federal de aquí de la Ciudad de Villa Mercedes. Jefe, aquí en esta plaza vienen muchos grupos deportivos, familias, ¿qué pudieron observar ustedes mientras hacían el procedimiento? Precisamente, bueno, el trabajo del núcleo obedece principalmente a llevar bienestar a la comunidad de Villa Mercedes. Como usted lo dijo, este es un lugar de esparcimiento, es una plaza y hace minutos cuando realizábamos el procedimiento vimos descender de una motocicleta a una señora con unos niños que inclusive están en el lugar los niños jugando en los juegos y bueno, por ende, bueno, la policía de la provincia está haciendo cumplir la reglamentación en vigencia legal, contravencional, bueno, y este es un procedimiento más que está llevando a cabo, preventivo en todo caso, digamos, esto es materia preventiva, es seguridad que está haciendo la policía de la provincia por medio de este núcleo. Contreras, ¿cómo es esto que se manejan en núcleos? ¿Cómo es la metodología de la policía y en este caso saber si hay demorados? Bueno, sí, momentáneamente hay dos demorados, un femenino y un masculino, se está trabajando en el lugar, el personal del narcotráfico y el núcleo, precisamente el objetivo de este grupo operativo que estaba compuesto por motociclistas, del DRIN, el narcotráfico, el CANAF, el comando radioeléctrico y otras direcciones generales, además de ello el cuerpo de prevención que es el DRIN, comandado por un oficial jefe de una de las dependencias de aquí de la Universidad Nacional 2, que tiene por objetivo llevar seguridad, tranquilidad y sobre todo realizar prevención en lo que es los distintos barrios de aquí de la ciudad de Villa Mercedes. Este es uno de los lugares donde en este momento se está trabajando, porque también inclusive hemos recibido en algunas reuniones el requerimiento, la solicitud de algunos vecinos que están requiriendo de seguridad en este sector. Bien, jefe, ¿cuánta es aproximadamente la cantidad que le habrían incautado de esta sustancia similar a la marihuana a los jóvenes? Bueno, mire, en este momento yo no estoy en condiciones de indicar precisamente la cantidad, pero, bueno, es una cantidad no mayor, pero no se condice ni a lo que se puede parecer a lo que está autorizado por ley y que inclusive es una sustancia prohibida, inclusive también para consumirse aquí en el lugar, de acuerdo a lo que había manifestado el masculino en su momento. Este, el personal está trabajando en este momento específico, que el personal lucha contra el narcotráfico, realizando la incautación, bueno, y las requisas pertinentes. ¿Jefes van a continuar con este tipo de operativos? Sí, sí, el operativo se va a extender hasta ahora de la madrugada. Tenemos en cuenta que no hace mucho tiempo, hay muchas medidas de restricción en cuanto a lo que es epidemiología, han sido levantadas, entonces eso ha hecho que, bueno, se note un poco más la circulación, la liberación por estas medidas, el deambular de mucha gente, y es necesario, en ciertos horarios, que por ahí van a ir rotando los horarios, van a ir rotando los operativos, este tipo de núcleo, hay días que se van a agudizar un poco más los controles en aquellos sectores donde se incremente o intenta incrementarse, sobre todo los delitos contra la propiedad. Bien. Jefe, ¿cómo va a ser el método a utilizar por parte de la fuerza en horas previas a las elecciones, que son el próximo domingo? ¿Hasta qué hora pueden estar por la calle? ¿De qué manera es? ¿Qué dice el memorándum al respecto, teniendo en cuenta que ya lo deben haber recibido? Bueno, mire, esto es una cuestión que ya se viene manejando desde hace años, dando fiel y a estricto cumplimiento a lo que indica las prevenciones y el articulado del Código Electoral, precisamente, con la prohibición para aquellos sectores comerciales, de expedición de bebidas, bueno, la apertura de los mismos, la restricción de algunos eventos de acuerdo a horas determinadas previas a los comicios electorales. Y, bueno, y por otro lado, la policía va a estar totalmente abocada el día, el próximo domingo 14, a lo que va a ser el gran operativo de estos comicios a nivel local, nacional y provincial. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, no. Gracias, muy amable.